Música Proviene de la palabra griega que significa quincuagésimo, cincuenta. Pentecostés es la celebración que será cincuenta días después del domingo de Pascua de Resurrección. Música Celebramos la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. Música El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. El viento, el fuego, la paloma. Estos símbolos nos revelan los poderes que el Espíritu Santo nos da. El viento es una fuerza invisible pero real. Así es el Espíritu Santo. El fuego es un elemento que limpia y purifica. El Espíritu Santo ha recibido varios nombres a lo largo del Nuevo Testamento. El Espíritu de la Verdad, el Abogado, el Paraclito, el Consolador y el Santificador. Desde la fundación de la Iglesia, el Día de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien la construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. Estos dones son regalos de Dios y solo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen. Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. Sabiduría 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 Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para poder juzgarlas rectamente. Entendimiento Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender instituidamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. Ciencia Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. Consejo Permite que el alma intuya rectamente lo que debe hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás guiándolos por el camino del bien. Fortaleza Fortalece al alma para practicar toda la clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio. Piedad Es un regalo que da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como padre y a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos. Temor de Dios Temor de Dios Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios, que es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como la persona más importante y buena del mundo y a nunca decir nada contra Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!